Continuamos con más información en esta mañana de la radio y vamos a hablar con una vecina. Decíamos, en los últimos días nos hemos acostumbrado otra vez a ver cómo los vecinos reclaman a través de las redes sociales por los robos que les tocan sufrir. En este caso, la particularidad es que fue en pleno centro, muy cerquita de la comisaría. Vamos a hablar con Jessica, que es la víctima de este nuevo robo. Jessica, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Andréa, gracias a ustedes. Jessica, contanos qué fue lo que ocurrió y cuándo. Bueno, te comento, domingo, 13 horas, en pleno centro, Hotel Las Nogales, desde adentro de la cochera. Yo trabajo ahí, me trajeron mi bicicleta, una Bayro Metro nueva, que la termino de pagar en estos meses incluso, con ningún tipo de... así con total impunidad, pleno mediodía, como si nada. Aparte, digo, la particularidad de estar a metros de la policía. Sí, exactamente, exactamente, a metros. Me crucé al instante donde vi el faltante de la bici, me crucé al instante a pedir que al menos salgan a buscarlo. Pero no encontraron nada. Una bici que es muy particular, no hay muchas en Pehuajó, fue en una zona muy céntrica, así que nada, por el momento no hay nada todavía. ¿En la zona tenés conocimiento si hay cámaras de seguridad como para que puedan aportar a recuperar tu bicicleta? Bueno, me dijeron que había cámaras. En el lugar donde yo trabajo no hay cámaras, justo en esa zona, en la zona cochera, como para poder aportar algo a la investigación. Pero me dijeron que hay cámaras cercanas, yo pedí igualmente que sean revisadas, pero al estar todo bajo investigación policial, de eso se tienen que encargar la policía, a mí no me dejan acceder a absolutamente nada. Bueno, ¿es la primera vez que te toca ser víctima de un robo? Es la primera vez, sí. La primera vez. Horrible. Conozco la sensación, por eso digo... Uno lo ve, lo ve en el resto y nunca piensa que le va a pasar, menos mientras uno está trabajando, de hecho. Claro. Hasta ahora, bueno, radicaste la denuncia como corresponde, ahí casi de inmediato. Al instante, al instante. Al instante me crucé porque ya te digo, está a 50 metros más, ¿no? La comisaría. Claro. Al instante radiqué la denuncia, tuve la suerte de que uno de mis compañeros en el cambio de turno vio a esa persona mirando mi bicicleta y pudo aportar datos sobre su vestimenta, calzado, todo. No le vio la cara porque llevaba gorra y estaba agachado. Claro. Pero todo eso aportó él también a la comisaría, así que estamos esperando. ¿Se trataría de una sola persona? Una sola persona, menor de edad, entre 10 y 15 años más, ¿no? Porque era chiquitito, flaquito, más de esa edad no. Uno solo, sentado en la vereda como si nada, se la llevó como si nada, en un instante. Bueno, Jessica, bueno, decíamos, uno entiende que cuando oficialmente la policía cataloga los robos, el caso de las bicicletas se considera robo menor. Claro que para uno, que es el dueño, que es el que la compró, que es el que la está pagando, el que la necesita. Exactamente. La catalogación es totalmente diferente. No, no, obviamente. Yo de hecho incluso llevé los papeles, son bicicletas con papeles, la boleta, para que vean que no es menor lo que me robaron. Y que cuesta un montonazo hoy en día comprar algo así. Así que, bueno, opté por las redes sociales y pedir ayuda a los vecinos, porque a veces cuando te dejan a la espera, una en la desesperación, no sabe a qué recurrir. Yo, como dije, cualquier dato a mí me sirve. Claro que sí. Bueno, de hecho, en mi caso particular y gracias al compromiso de los vecinos, en su momento pude recuperar mi moto, ¿no? Claro, sí, sí. Con lo que quedó de ella, pero bueno, recuperarla que no es poca cosa. Claro, pero al menos algo. Claro. Exactamente. Jessica, contanos, ¿qué características tiene tu bici? ¿De qué color es? Es una Bairometro nueva, un modelo nuevo que salió de dama de paseo, pero con cambios y demás, color celeste, un celeste fuerte, vibrante. No tiene asiento, no tiene canasto. Bien. No sé qué más decirte. Tenía una diferencia de una rueda que fui chocada hace un tiempo y la rueda se la cambiaron, no es original de Bairro. Bien. Es distinto color. Es la única diferencia que tiene como para... que si alguien ve algo distinto, puede ayudar. Jessica, ojalá sirva la nota para aportar a que la recuperes, es tuya, y no estás pidiendo nada raro más que recuperar lo que es tuyo. No, no, no. Tengo la suerte de que, bueno, los vecinos de Pebojo me están ayudando un montón compartiendo y siguen, de hecho siguen y siguen y siguen compartiendo. Entonces yo tengo la esperanza de que alguien se entere, sepa la vea y que me llame, me avise o lo después. Bien, ojalá. La esperanza está. Ojalá sea así y ponemos la radio a disposición para eso. Si alguien quiere, aunque sea de forma anónima, avisarnos en la radio y decirnos dónde está, nosotros nos ponemos en contacto contigo y vemos si entre todos podemos hacer algo para recuperarla. Gracias a vos por atendernos y, bueno, ojalá tengas buenas noticias. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bueno, Jessica, otra más. Fue a trabajar en su bici, la dejó en la cochera, pero alguien, una persona joven de entre 10 y 15 años, se la llevó. De metros de la estación de policía comunal del Hotel Los Nogales, de allí se llevaron esa bicicleta. Si alguien puede aportar algún dato, esto ocurrió el día domingo, que se comuniquen con la radio, con Jessica, a través de las redes sociales. Hay mucha gente compartiendo esta información. Por ahí entre todos empezamos a comprometernos a denunciar este tipo de delitos y a cuidarnos entre todos para que cada uno tenga lo que le corresponde y que nadie se pueda quedar con el esfuerzo de los demás.